Bienvenidos a Tecnodesign TV, tu contacto con la tecnología y el diseño. Todos los viernes nos encontramos acá a las 20.30 horas por Canal 2 y en las repeticiones de lunes y miércoles 12.30 del mediodía. También podés seguirnos en nuestro website www.tecnodesigntv.com.ar y a través de las redes sociales en Facebook, buscanos como Tecnodesign TV, en Twitter como arroba Tecnodesign TV y en nuestro canal de YouTube www.youtube.com barra Tecnodesign TV. En la emisión de hoy te vamos a invitar a un concurso que se llama Programando Mar del Plata para que puedas desarrollar un videojuego o una animación y participar por importantes premios. También te vamos a estar invitando a otro certamen que es el A Emprender. Es un certamen que premia a los jóvenes menores de 40 años en diferentes disciplinas o en diferentes innovaciones. Una de ellas tiene que ver justamente con emprendimientos tecnológicos. Y por último vamos a ver unas cámaras de seguridad que ya estuviste viendo algunas a lo largo de nuestros programas. Esta vez es una cámara ojo de pez que te permite tener una visibilidad total del ambiente que estás monitoreando. Todo eso en unos minutos acá por Tecnodesign TV. En Ciardi podés conocer las últimas tecnologías aplicadas a la iluminación, a las distintas industrias y a las telecomunicaciones. Ciardi Hermanos, tu contacto positivo. Hola gordo, estoy buscando algo tipo como así. Como una ménsula. Pibingundín, un sostenedor para mi plasma televisor. Soporte, sí, soporte. Todo para el plasma, si no lo tenemos, no existe. Que la iluminación sea protagonista en todos tus ambientes. Iluminación en tecnología LED AKAI, para uso residencial, industrial e iluminación pública. Tecnología japonesa con diseño de vanguardia. Como te decía hace unos minutos, te vamos a invitar a participar de Programando Mar del Plata. Es un certamen que se realiza dentro del desafío Dale Aceptar, que es un concurso que se hace desde hace varios años, organizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y en esta ocasión, este año, tiene un apartado especial para los marplatenses con este Programando Mar del Plata. En el cual se invita a los jóvenes y a los adolescentes a participar creando una animación o un videojuego donde se junten, de alguna manera, lo que tiene que ver con la tecnología, con el software y con las industrias creativas de las cuales venimos hablando hace varias emisiones. Así que, en esta nota, vamos a charlar con Renato Roselo, que es el Secretario de Desarrollo Tecnológico y Mejora de la Administración del Partido General Pueyrredón. Ya lo conoces, seguramente. Él te va a contar de qué se trata este certamen Programando Mar del Plata, cómo participar, a quién está dirigido y dónde inscribirse. Bueno, este es un concurso que lanzamos recientemente a partir de un acuerdo que hicimos con la Fundación Sadovski, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y es un concurso de programación orientado a los jóvenes entre 14 y 24 años, por el cual tienen que desarrollar un videojuego o una animación utilizando la herramienta de programación Alice, también conocida como Rebeca, que es un software de programación orientado a enseñar programación a los jóvenes, que es el software de programación que estamos usando para enseñar programación en las escuelas secundarias. Entonces, este concurso existe a nivel nacional, se llama Dale Aceptar, y se pueden ver las condiciones, las características del concurso ingresando a www.daleaceptar.gov.ar y es un concurso nacional que impulsa, por un lado, la Fundación Sadovski, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto a EDUCAR, junto a la CESI, a la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos, y este año hicimos un acuerdo y somos la primer ciudad, Mar del Plata, que dentro de Dale Aceptar, que es el premio nacional, va a tener un premio específico para Mar del Plata, que se llama Programando Mar del Plata. Y esto funciona de la siguiente forma, cualquier joven que esté interesado, ingresa a www.daleaceptar.gov.ar, ahí va a encontrar Programando Mar del Plata, y de ahí va a poder ver las bases y condiciones. Pero lo más importante es que hay que tener entre 14 y 24 años, para participar del premio local de Mar del Plata, hay que vivir dentro del partido de General Pueyrredón, y hay que presentar hasta el 11 de septiembre, luego de inscribirse, que se inscriben con un formulario en línea muy sencillo, hay que presentar, es decir, subir por la web, ahí está explicado cómo se hace, o bien un videojuego hecho con Alice, o bien una animación hecha con Alice. Y ese videojuego y esa animación tiene que tratar sobre alguno de los temas de desarrollo estratégicos de Mar del Plata, que están definidos en la página web del concurso y en las bases y condiciones. ¿Cuáles son estos temas? La economía del conocimiento en Mar del Plata, algún videojuego o animación que cuente cómo la economía del conocimiento, la programación en sí misma ayuda al desarrollo de la ciudad, o puede ayudar al desarrollo, a la solución de problemas de la ciudad, puede tratar sobre temas que tengan que ver con el uso responsable del agua, que es un tema importante para Mar del Plata, sobre la importancia de la separación de residuos, sobre el transporte público, y cómo a través del uso del transporte público se pueden solucionar problemas de transporte que tiene la ciudad por la gran cantidad de vehículos por persona que tenemos hoy, y algunos de esos temas que son los temas que se identificaron como estratégicos. Entonces, si el concursante que se inscribe es de Mar del Plata, es de General Pueyrredón, y además trabaja la animación o el videojuego en alguno de estos temas, siempre desarrollado en Alice, participa además de por el premio nacional, que tiene como premio la entrega de consolas PlayStation, participa también por el premio local, que tiene como premio, el primer premio son notebooks orientadas a desarrollo, a programación, son notebooks potentes, con procesador y memoria suficientes como para trabajar en programación, y tablets, también hay como segundo premio. Además se pueden presentar de forma individual, o se pueden presentar en grupo. Formar a los jóvenes en programación, para acercarlos a esta nueva economía del conocimiento, que hoy ofrece pleno empleo en la ciudad, y es por eso que este concurso le está dando una continuidad a lo que ya estamos haciendo hoy en los colegios, el año pasado lo hicimos con 4.000 jóvenes, este año ya llevamos más de 3.000, y queremos llamar a 9.000, es una continuidad a eso que estamos haciendo, enseñar programación, justamente con Alice, con esta herramienta, en el secundario, sobre todo en los cuartos años del secundario. Entonces, aquel joven que recibió el taller, y está interesado, participar en este concurso es una forma de incentivar, que siga profundizando en el conocimiento de esta herramienta, y tenga un objetivo para seguir aprendiendo, y hacer una buena animación, un buen videojuego, para participar y tratar de ganar el concurso, con lo cual le da una continuidad al programa. Y aquel que no haya recibido el taller, que estamos dictando, porque está en otro año del secundario, o porque todavía en ese colegio no se dictó, también puede participar. De hecho, desde la página web de daleaceptar.gau.ar, se puede descargar el Alice, el software de desarrollo, y además hay tutoriales, que están muy bien armados, por la fundación Sadowski, en el cual un docente con mucha experiencia, en varias clases, videos en línea, explica cómo usar, con mucho nivel de detalle, el programa de desarrollo Alice, o Rebeca. Con lo cual están todas las herramientas, para que todo aquel joven que esté interesado, pueda participar. Lo bueno del Alice, es que es un software que fue diseñado, justamente para enseñarle a programar, a quien no tiene nociones previas, de lo que se llama la algoritmia. La algoritmia es, la base de la programación, que es la definición de los pasos, en un lenguaje determinado, que tiene que ejecutar un programa. Acá sin necesidad de ningún conocimiento previo, a través de una herramienta visual, en la cual no hay que escribir órdenes, sentencias de programación, sino que de forma visual, con un mouse, moviendo bloques de órdenes, y poniendo personajes y escenarios en la pantalla, a partir de una idea que tenga la persona que quiera hacer el programa, puede crear el escenario, crear los personajes, utilizar personajes prearmados, y después definir un comportamiento para esos personajes, a través de bloques de órdenes visuales, que arrastra con el mouse, y lo aprenden muy rápidamente. De hecho, en ocho horas, en los cursos que nosotros damos, vemos que ya los jóvenes, ya pueden implementar un videojuego, una animación sencilla, con lo cual es una introducción, que le damos para que entiendan, de qué se trata crear tecnología, además de usar tecnología. Porque de esto se trata, se trata de motivar a los jóvenes, para que sepan que ellos pueden crear tecnología, y que eso ofrece grandes oportunidades laborales, y antes que eso, grandes oportunidades de estudio y de formación. Porque en Mar del Plata tenemos, cinco carreras universitarias, carreras terciarias, inclusive el municipio, este año abrió una nueva tecnicatura en programación, y da cursos de programación. Tenemos mucha oferta educativa, en definitiva en la ciudad, pero los jóvenes eligen poco de estas carreras. Entonces, a partir de esta herramienta, que es muy intuitiva, pueden entender de qué se trata la programación, y aquel que esté interesado, tenerlo como una opción concreta, para estudiar, para formarse, y lógicamente después para insertarse laboralmente. A todo el que esté interesado en presentarse, lo importante es entrar a www.daleaceptar.gov.ar Allí van a encontrar un apartado que dice Programando Mar del Plata, desde allí hay un formulario para inscribirse, los invitamos a que lo hagan cuanto antes, porque el 11 de septiembre vence la fecha para presentar los proyectos, con lo cual, cuanto más tiempo tengan para armar el videojuego o la animación, más chances van a tener, porque mejor va a quedar de participar y de ganar. Y además, entre una y cuatro personas, hasta el 11 de septiembre se pueden presentar, la inscripción es en línea, el Alice, si no lo tienen, lo pueden descargar, en cualquier computadora funciona, y se puede descargar gratuitamente, desde esa misma página, daraceptar.gov.ar, y el que no lo conoce la herramienta, hay un tutorial que se accede también desde allí, para aprender a usarla. Y si ya recibieron el taller en su escuela, tanto mejor. Descubrí todo lo que podés ser. Estudiá en la Universidad FASTA. Infórmese de inscripción en ufasta.edu.ar Que la iluminación sea protagonista en todos tus ambientes. Iluminación en tecnología LED AKAI, para uso residencial, industrial e iluminación pública. Tecnología japonesa con diseño de vanguardia. Cumplí tus metas. Llega más alto que nadie. Con productos versátiles y altamente confiables. SIX Electric, línea de escaleras de aluminio. Residenciales, de 2 hasta 8 escalones. Multipropósito, ideal en lugares de difícil acceso. Rectas y extensibles, para trabajos a gran altura. SIX Electric, calidad a su alcance. Conseguí nuestros productos en Ciar de Hermanos, y en los principales comercios de electricidad y ferreterías de Mar del Plata y la zona. SIX Electric, línea de calidad a su alcance. 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 Hablando de certámenes, también te vamos a invitar a participar de A Emprender. Este es un certamen que se desarrolla hace varios años en nuestra ciudad, organizado por la Comisión Joven de UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción. Y es un certamen que premia a aquellos jóvenes menores de 40 años, marplatenses, que tienen algún emprendimiento, ya sea que esté hace algunos años en el mercado o que recién esté iniciando. Para ello hay diferentes categorías en las cuales participar. Por ejemplo, relevo generacional, por ejemplo, emprendimiento tecnológico, por ejemplo, proyección nacional e internacional. Hay otras categorías más. El año pasado te recuerdo que el premio mayor, que después pasó a instancias provinciales, fue para Acumap, que fue una empresa de desarrollo tecnológico. Justamente también hicimos una nota con los chicos que las podés buscar en nuestro canal de YouTube. Así que más allá de que estés vinculado o no con la tecnología, que puedas participar dentro de esta categoría, como te decía, emprendimiento tecnológico, también hay otras categorías donde todos los emprendedores pueden participar encontrando la categoría que se ajuste a su perfil. Así que te invito a ver esta nota con Lucas Tejón, presidente, como te decía, de la Comisión Joven de UCIP, que te va a dar más detalles de este certamen a emprender. Se lanzó el Emprender Mar del Plata. Es un concurso que intenta premiar todas las ideas y proyectos de jóvenes empresarios y emprendedores de la ciudad de Mar del Plata. Este año tenemos una franja de edad mucho más amplia. Arranca de los 17 años a los 40 años de edad. Arrancamos un poquito con los 17 años de edad, ya que vemos que en los colegios, en los últimos años de colegio, hay un montón de chicos con emprendimientos propios. Así que este año decidimos incluirlos. Como todos los años, tenemos diversas categorías. Hay nueve categorías en total. Tenemos idea de negocios, relevo generacional, impacto empresarial. Todos aquellos que tengan más me gustas en las redes sociales también van a ser premiados. Todo aquel que tenga algún monotributo social también tiene su categoría. Y bueno, así son nueve categorías. Este año contamos con un jurado idóneo de la ciudad de Mar del Plata, periodistas de la ciudad, docentes universitarios y empresarios de la ciudad de Mar del Plata que van a ir eligiendo los emprendimientos ganadores. Bueno, es importante destacar que todo aquel joven que se va inscribiendo, esta al ser ya la quinta edición, hemos visto en las ediciones anteriores, que los ganadores de a poquito van participando de otros concursos, tanto a niveles provinciales como nacionales. El año pasado también tuvieron la posibilidad de participar de la Expo Industria de Mar del Plata y a ser reconocido en el Consejo Deliberante. Es un lindo momento que ellos pasan. Y bueno, normalmente todos los medios de la ciudad registran el momento y ellos pueden comentar todos sus emprendimientos. Hasta la fecha tenemos alrededor de 700 inscriptos. El año pasado se anotaron alrededor de 200 emprendimientos. Así que de a poco se va convirtiendo en un ícono de la ciudad de Mar del Plata el a emprender el concurso. Todos aquellos que se quieran anotar, a partir del 20, 20 y pico de este mes, ya la página web va a estar en funcionamiento. Lo van a poder hacer en la página que es www.emprendermardelplata.com.ar A través de la institución pueden venir a UCIP, Luro 3030, que también van a contar con todas las planillas de inscripción. O bien a través de nuestro Facebook, que es una forma hoy bastante sencilla, se van a poder inscribir. Seguramente las inscripciones hasta mediados de septiembre las vamos a ir aceptando y el concurso va a finalizar en el Consejo Deliberante alrededor de la primera semana de noviembre. Bueno, para concluir, un poquito el espíritu de la Emprender es que la ciudad de Mar del Plata nos estamos dando cuenta año a año que cada vez hay más emprendedores en la ciudad, más gente con ganas de emprender, que quiere tener su propio negocio, su propio emprendimiento. Y bueno, el concurso es como el primer paso a toda esa gente que no se anima, que a veces ve concursos a niveles provinciales y nacionales y no se anima a inscribirte. Y este es un primer paso para todos aquellos que lo hagan por primera vez, porque se van dando cuenta y se van metiendo en su emprendimiento a partir de las fichas de inscripción y demás. se van dando cuenta de qué es lo que van necesitando y demás y ya les queda todo lo que es las bases para poder anotarse en otros emprendimientos. En CIARDI podés conocer las últimas tecnologías aplicadas a la iluminación, a las distintas industrias y a las telecomunicaciones. CIARDI, hermanos, tu contacto positivo. Schneider Electric, especialista global en gestión de la energía. Soluciones que vuelven a la energía más segura, más fiable, eficiente y productiva. Descubrí todo lo que podés ser. Estudiá en la Universidad FASTA. Infórmese de inscripción en ufasta.edu.ar Venimos hablando de innovaciones, de tecnología y vamos a cerrar esta emisión de hoy con un producto, la verdad, hermoso. Es una cámara de seguridad ojo de pez. ¿Por qué ojo de pez? Porque tiene una visión de 360 grados, la podés poner en el techo de tu local, del hall de tu edificio o donde quieras y podés tener una visión total de lo que está sucediendo. En esta nota, Oscar César te va a estar contando cómo funciona y de qué se trata esta cámara ojo de pez. Hoy les vamos a mostrar unos nuevos equipos que hemos recibido, que es una nueva generación de equipos de grabación digital. Nosotros los llamamos tribridos. Son equipos que aceptan las tres tecnologías que en este momento están en el mercado, que es la tecnología analógica, la tecnología HD de alta definición y la tecnología IP. Son equipos que son especiales para hacer cambios. En el caso que ustedes tengan en este momento un equipo funcionando de videovigilancia, se puede cambiar y lograr la migración a mejores tecnologías en forma paulatina con este tipo de equipos. Se puede poner una cámara analógica estándar de 420 líneas, 600 líneas, 700 líneas y decidir cambiar 3, 4 cámaras o las que sean necesarias a la tecnología HD o IP y poder recepcionarnos todas en un solo equipo grabado. Estos equipos vienen, como la línea habitual, en 4 canales, 8 canales, 16 canales y también tenemos de 32 canales para soluciones mucho más importantes. La flexibilidad del equipo es lo que lo destaca de la línea anterior y, por sobre todas las cosas, el hecho de permitirnos ir migrando e ir agregando cámaras de mayor calidad a medida que eso sea necesario. Aparte de estos equipos, queríamos mencionarles también una cámara nueva que hemos recibido, que es una cámara, es conocida como la cámara ojo de pez o cámara 360, que es una cámara que permite tener una visualización amplia de un ámbito colocada, por ejemplo, sobre el techo a una altura recomendada de 3 metros, 4 metros, 4 metros y medio. Por supuesto, a más altura vamos a tener mayor área de cobertura de visualización. Estas cámaras vienen en formato Domo, la tecnología que admite hasta el momento es IP y vienen en 2 megapíxeles, 4 megapíxeles, 6 megapíxeles y 12 megapíxeles. Estas cámaras, como les comentaba, nos dan una amplia visualización de un lugar y permite ver una circulación de personas dentro de ese ámbito, que por ahí es más fácil verlo en una sola cámara que tener que ver un monitor con cuatro cámaras e ir siguiendo por ahí el movimiento de una persona. Son cámaras que nosotros recomendamos que sean complementadas por las cámaras tradicionales porque no nos van a servir quizás para determinar un rostro o una patente, pero sí nos van a servir, como les comentaba, para determinar si hay algún tipo de movimiento extraño o que podamos nosotros considerar sospechoso dentro de nuestro local o de nuestra empresa o en el uso que nosotros querramos darle. Es una cámara, se las voy a mostrar, es una cámara tipo domo, como les decía. Esta cámara puede estar sobre el techo, tiene también la posibilidad de ser colocada en pared y la conexión que tiene es IP formato POE que significa que nosotros con un switch acorde podemos directamente conectarlo a nuestra red y no necesitamos conectarle la alimentación aparte. Es una solución muy buena que nosotros la estamos implementando en muchos comercios amigos para darles la cobertura que ellos solicitan. Bueno, los esperamos en cualquiera de nuestras sucursales para que los asesoremos y podamos brindarle el mejor servicio. En CIERDI podés conocer las últimas tecnologías aplicadas a la iluminación, a las distintas industrias y a las telecomunicaciones. CIERDI, hermanos, tu contacto positivo. Schneider Electric, especialista global en gestión de la energía. Soluciones que vuelven a la energía más segura, más fiable, eficiente y productiva. Hola, gordo. Estoy buscando algo tipo como... como así. como una ménsula. Piringundín. Un sostenedor para mi plasma televisor. Soporte. Sí, soporte. Todo para el plasma. Si no lo tenemos, no existe. En cuanto a eventos, agosto se vino con todo. El 8 de agosto tenemos otro encuentro de metodologías ágiles como siempre se desarrolla ahí en la Universidad de la calle Arenales. Así que podés ingresar en este link para averiguar más detalles, los horarios y para inscribirte. También el jueves 13 y viernes 14 se va a desarrollar en la Universidad FASTA y SIT 2015 que es el Simposio Internacional de Innovación y Tecnología donde diferentes exponentes estarán hablando de áreas temáticas realmente muy interesantes. Por ejemplo, sistemas electromecánicos, minería de datos, procesamiento digital de imágenes, robótica, inteligencia artificial. Todo ello podés consultarlo en el website del evento para poder participar. Los agradecimientos de siempre a él por la indumentaria y los accesorios. Te invito a que las busques a través de Facebook. También a Lorena Prieto que es mi maquilladora y peinadora personal. A Muebles Manso, a Ciar de Hermanos por las novedades en tecnología. A Plex, a Todo para el Plasma. A NetOne, los desarrolladores de nuestro website. También a Acai Energy, a Schneider Electric, a la Universidad FASTA y le damos la bienvenida a Ecosan. Y así terminamos el programa del día de hoy. Gracias por seguirnos como siempre en nuestro website www.tecnodesigntv.com.ar A través de las redes sociales en Facebook, en Twitter, en nuestro canal de YouTube www.youtube.com barra Tecnodesig TV donde vas a ver esta emisión y las anteriores. Y como siempre, todos los viernes 20, 30 horas y lunes y miércoles 12, 30 del mediodía acá por Canal 2. Chau. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!